Bienvenidos todos aquí, en eso no estamos en Knockdown, hoy vamos a jugar Piggy y al fin no es de noche, al fin puedo grabar, llega temprano Wii y hoy vamos a jugar mapas aleatorias y en mañana o pasado mañana va a salir Piggy modo aventura, lo voy a probar fuera de cámara, ¿podés? estoy seguro. Y también estoy seguro de que me maten, ok, eso no me lo esperaba, hay alguien ahí, no los tengo que buscar yo mismo, no, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está alguien? ¿No? Ah, eso. ¡Me quedé atascado! ¡Ah, mi ala! Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está alguien ahí? ¿Dónde está alguien ahí? Ya, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y bueno, mientras estamos buscando les daré un poco de información. ¿De que me podrás hacer tus skins? Aquí está Aquí está Fue ahí Hola Ay, oigan, esto no es bien último, no se vale No, perdimos Les daré un poco de información de Piggy Mode Aventura De que va a haber armas Podrás personalizar tu propia skin animal, etc Entonces más o menos lo que va a haber Va a salir mañana o pasado mañana Si no, lo voy a jugar claramente, ¿sabes? A ver, practicaré y luego voy a grabar unos 5 días Y bueno, intentaré Y bueno Tal vez lo grabé menos este fin de semana No lo sé No prometo nada Y bueno ¿Cuál? Hay que ir a Winter Holiday Winter Holiday, please Nah, Alice El que es Alice Entonces voy a el Kill Bottle Pod ¿Por qué me dije en trailer? No he visto server Ay, ay, ay Ok Ahora a ver si Que no intentan tener la corona Que por cierto, yo no tengo la corona A mí me parece No está Sí, el nuevo mapa Ok, no es el nuevo mapa Pero bueno Ok Hola ¿Qué cuenta? Ay, no necesito A ver, no entiendo nada Esto ¿Qué acabo de hacer? Bueno, no importa Mini Toon Necesito una pala Pala, 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 pala Nos quedan ocho minutos A ver A ver, entonces Voy a hacer trampa Hay un robot Ya, después Lo viste Me hace Y ya Ok, ¿qué hay? ¿Qué es? Ah, que estaba buscando Ahora que no se está usando Mmm Y ahí listo Salí Mmm Voy a ayudar un poquito Esto se conseguía allí Más o menos Si mi mente no me falla Allí es así Toma Ahí, listo Ahora el girafe Le tengo que dar esto El girafe Está adentro Vaya Con cuidado Con cuidado No, dale Dale Así que vivo Este Bueno, no importa Yo me voy O sea, voy ¿Qué es esto? De un libro Voy a seguir buscando Porque no necesito Un libro En ningún lugar Buscando 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 Voy a buscar En todo el mapa A ver si hay un regalo O no Ah, un robot Esto se Donde va Va en el laberinto Lo que no se Donde está Ah Mira que coincidencia Mmm Ok Ahí Era más o menos Por No, no Era por aquí Era aquí Toma Ahora tengo que salir Porque soy tan buena Saliendo Y tan Tan mal Entrando Georgie Listo Ahora que necesito Otro regalo Que alguien Que se murió Se murió Ok No Ya se mueve Esa es la pigi No me deje mi pala No me deje mi pala Necesito mi pala Ay Exagerado Esa es Que es esto Ah ¿Por qué no lo cogieron? Ya está El regalo No hay daño Les faltan Un más Regalo Estaba aquí Más o menos Ok Mix Mix Ah Se creyeron Que nada Vi Ay 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 ¿Por qué no Estabas Buggeada? Pero ¿Por qué hay Hay pared Neces? Que trampa Que trampa F F F en el chat Es quien es extra Pompi Cros Vence Esa Aspectos Oficial Dogi Félix Ah Ok Bueno De nuevo A buscar Otro Server A buscar Otro Mapa Pue Ok Este es Un nuevo Mapa El mapa Es nuevo Creo que salió Hace Diez Mil Díos Ay Exagerado Ayuda Ayuda Lo que sí Es de que es un playa Es un playa muy malo Alísimosos Te digo algo Con tu suerte Bye Tira el encabez Cabe Ay no Opale No no me molestes No no me molestes Tomé Y donde están los jugadores Por cierto Tira Hola Hola For Great Time For Great Time Ayúdame Corre 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 Esto es el pan atrás Arre Ahí No pises la trampa Ay No amigo Liberate, liberate Ahora yo No Ese, mi amigo caballo Pero sobrevivió Caballo Ok Me quedé venido Por Por suerte Supervivió Ay Ok Ay Error de conexión Que Entres Entres Tengo Meido RF Bueno entonces lo voy a dejar aquí Y bueno si os gustó el video no olviden darle like Suscribirse Y bueno nos vemos hasta la próxima cracks Adiós Adiós